Tiene que morir, pudrirse en los infiernos lo que hizo Saludos, están escuchando Radio Akira Libre Aquí Roby Roy Rana, no es un secreto que Akira no está muy bien económicamente Pero si Amica se sale con la suya, saldremos de esta escuela, hospitales Para pagar médicos y maestros, hasta programas de vacunación Está bien, será con el dinero del narcotráfico, pero me parece bien ¿Quieren saber por qué? Porque las drogas son geniales Sí, Roby Roy Rana volverá a decirlo, las drogas son geniales ¿Quieren saber por qué son geniales? Porque funcionan Sí, miel, hierba, hachís, cachimba, esa mierda funciona No necesita un representante, solo el boca a boca La gente arruina su vida de manera voluntaria por la droga No lo harían si no funcionara, ¿ok? Al diablo, la construcción Los que saben invierten en opio Y mientras sigamos haciéndole a la droga, Kiran seguirá ganando No nos subestimen Lo lograremos No nos subestimen Aquí, Robbie Rayrana, no creerán lo que vi el otro día Uno de los nuestros se cargó a varios soldados del ejército real montado en un elefante ¡Déjate de tanques! ¿Oíste lo que dije? ¡Un maldito elefante! Imagínatelo, nada más agarrando soldados del ejército real con la trompa y los arrojaba Como si fueran muñecos de tramo, ¡fue increíble! Me estoy emocionando, perdón, pero es que podría ser lo más genial que haya visto en toda mi vida Solo faltó que sonara una corda de guitarra eléctrica y un par... No, no, tres arcoíris de fondo con un unicornio saltando por encima Algo así de raro fue Tiradolos No, tres arcoíris Amita, ¿estás bien? ¿Crees que esto es fácil? ¿Ser la primera mujer en la senda dorada? ¿Luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas sobre cómo estás destruyendo su legado? ¿No? Soy tan luchadora y tan kirati como ellos, pero lo único que ven es una mujer. Eres un hombre listo, Ejei, dime. ¿Soy la persona adecuada para esto? Zabal tiene todos esos seguidores y yo sigo pensando. ¿Están ciegos? ¿O me estoy... perdiendo algo? No, la duda es para los débiles. En fin. ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas enviaron a una fábrica de ladrillos para procesarlas. Zabal pretende destruirla, está muy seguro. ¿Y tú quieres capturarla? ¡Exacto! Es lo que necesitamos para planear el futuro, pero él sigue anclado en el pasado. Yo digo que sí y el que no. Pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto. Lo haré. Lo haré. Ten cuidado, ¿sí? Está muy bien defendida. Siempre pensé que sería imposible que una sola persona pudiera capturar un juez. Me equivocaba. Me equivocaba. Me equivocaba. En el futuro, si tú no ponesas, me equivocaba. No. ¡Nos veis también! No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Eres Havildar? Amita lo quiere muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Aj, puedo ver los generadores desde aquí! Te lo señalaré. ¡Aj, puedo verlo! 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 ¡Aj, puedo verlo!